Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que llegó la hora esperada de la boda del hermano de Piqué. Piqué y Clara Chía estarían en la mesa principal del matrimonio del hermano del exfutbolista, pero sin los hijos de Shakira, Milan y Sasa. Este viernes 23 de junio se está llevando a cabo la boda del hermano menor de Gerard Piqué, Marc, con su novia María Valls. Se esperaba que el exfutbolista profesional asistiera junto a su nueva novia, Clara Chía. Las ausencias que se notarán en la ceremonia serán las de Milan y Sasa, hijos de Piqué con Shakira, que actualmente están en Miami. En primer lugar, el matrimonio tendría lugar en Barcelona, específicamente en los jardines de la casa de la familia de la novia, que es una hacienda en San Andréu de Labaneres, en la comarca del Merezme. Los invitados están citados a las 6 p.m. en el sitio para presenciar la unión entre la pareja. Por su parte, una cuenta de fans de Clara Chía ha señalado que la joven de 24 años estará sentada junto a Gerard Piqué en una de las mesas más importantes de la ceremonia, puesto que son familia de los novios. Sin embargo, este es un detalle que cambió a última hora, luego de que se confirmaran que Milan y Sasa no asistirían a la boda de su tío, aparentemente por decisión de Shakira. De hecho, ya se han conocido las primeras imágenes de Piqué y Clara Chía Martí llegando a la boda. Es más, en esta otra fotografía se puede ver a la madre de Piqué, Monserrat Merdabeu. Las dos mujeres, suegra y nuera, realmente se ven bien feas. Es más, comentan en redes sociales respecto a Clara Chía, que la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!